Soy un soldado En la calle fui forjado El tiempo me lo ha dado Listo y preparado Loco y enfocado Tengo unas cuentas pendientes No voy a parar Sé que todo está en la mente Cada vez más fuerte Cada vez más solo Nada me va a quitar Que sea un pinche cholo Común y corriente En las calles corrientes Pero que en el micrófono Soy diferente Lo mío en este rollo Es un compromiso Buscando el peso Salir de erizo A la buena y a la mala Todo se gana Y con el tiempo La cosecha es una lana Ando en la orilla Donde te puedes caer Una pisada en falso No te vuelven a ver Ya mi vida de pandilla La cambio por mi familia Santa muerte aleja la envidia Soy revolucionario Desde el barrio hago ruido Así me inspiro Así es como vivo Alrededor Voy abriendo el camino Desde morrillo Este era mi destino Chingo de enemigos Y todos verdaderos Chingo de amigos Y todos puro pedo Por eso decidido Sigo solo de lleno Voy abarcando Y marcando terreno Y que van a hacer Con un ejercito de grifos Si legalización Aquí es el grito Y que van a hacer Con un ejercito de grifos Si legalización Aquí es el grito Ando en la orilla Donde te puedes caer Una pisada en falso No te vuelven a ver Ya mi vida de pandilla La cambié por mi familia Santa muerte aleja la envidia Y que van a hacer